Hola, hola, nuestro equipo en exteriores ha llegado hasta la casa del cantador, Joel Zamora, donde a su vez radica la academia que lleva su nombre. Le invito a que me acompañe para juntos descubrir su mundo interior. En el fondo de la casa se encuentra el patio andaluz, un espacio donde las tradiciones se entremezclan con los aires flamencos, las canturías y los platos típicos. Tres, uno, la otra, la otra, la otra. Nosotros nos fundamos un 6 de diciembre de 1996, hace ya unos cuantos años. Ya cuando yo llego y quiero fundar esta agrupación acá en Cienfuegos, pues ya he llevado muchos años recorriendo los caminos del flamenco. Ya a los 17 años recibo mi primer contrato como un profesional del flamenco, en el año justamente 1990. Y seis años más tarde, en 1996, pues fundo la Academia de Baile Flamenco de Joel Zamora, que es la primera, es decir, la escuela. Partimos de la escuela para luego entonces tener una compañía. Hicimos a la inversa de muchas agrupaciones que tienen una compañía y luego hacen su escuela de baile. En Cienfuegos no había cómo hacer una compañía profesional porque no había de dónde sacar el talento con formación. Entonces, primeramente formamos los alumnos y a cinco años más tarde fue que se contó en Cienfuegos con una compañía también profesional de este arte. Nosotros dedicamos como tal al flamenco, al baile y al cante específicamente de Andalucía. Que dicho sea de paso, Cuba y no el resto de las colonias de España tiene una influencia directa con este tipo de arte. Porque con los llamados cantes y divueltas, de ahí salieron las guajiras, las famosas guajiras. Pues las guajiras... Eso, esas guajiras, tanto como se tocan en Cuba, se tocan en Andalucía. El mismo compás y es nada más y nada menos que un hecho de los cantes de ida y vuelta. Esos compases que se crearon en el ir y venir de esos viejos galeones que estoy seguro que también salieron un día de nuestra bahía de Jagua. En la academia se hace un trabajo de formación y este plan de estudio cuenta con cinco años con teoría y práctica. Y no solo se le enseña, como yo he dicho toda mi vida, no solo decirle por qué se mueve un brazo y cómo se mueve, sino también de dónde nace eso, cómo sale, los orígenes, la cultura, cuáles fueron los primeros maestros. Se nutren a los alumnos no solo desde el punto de vista del arte escénico, sino también se dan clases de la cultura general. También se les habla de los diferentes estilos, de las comidas, de las bebidas, de las fiestas. Es decir, que se les da un contenido general, teórico, práctico. Leen, se les manda a leer obras literarias, a debatirlas, cine, se les pone películas para esas películas y ellas las debatan. Es decir, se les da para que sean personas que cuando crezcan, si no pudieron, no tuvieron condiciones o no quisieron dedicarse al flamenco, sea una persona que sepa sentarse en un teatro y valorar o en un cine y sepan ser, valorar lo que tienen delante y sepan ser ese tipo de público exigente, ese tipo de público con un gusto creado y perfilado. Suelta el mantecao, pero aunque ya suelta el mantecao, de mí te gusta, caminar de lajo, decir no es más tan perdón, es decir más cuidado, seguir en la puerta, hablando en tu el bajo.